El Chiclana Club de Fútbol presentó ayer las nuevas equipaciones que vestirán los jugadores en esta nueva temporada que acaba de iniciarse. El conjunto blanco ha renovado la indumentaria con la que la plantilla, el cuerpo técnico y directivos van a lucir en cada encuentro que se dispute. Hemos intentado buscar una equipación que tenga bastante aceptación y siempre desde el cariño para que la gente tenga una buena aceptación. Bueno, afortunadamente con las equipaciones que presentamos el año que viene fue un éxito total, tengo que decirlo, y espero que este año sea otro. Desde aquí también quiero decir, y lo digo de una forma bastante orgullosa, que quiero presentaros el trofeo Copa de Andalucía, que somos campeones, o hemos sido hace unos días campeones de la Copa de Andalucía, que llevamos muchos años intentando llegar hasta la final. Y bueno, el año pasado quedamos sus campeones y este año por fin hemos sido capaces de hacernos con el trofeo. Y bueno, para mi Junta Directiva es un orgullo presentarlo hoy aquí ante todos vosotros. Bueno, y también pues decir que se presenta una temporada muy ilusionante, una temporada en la que volvemos a meternos una previa de la Copa del Rey, o sea que casi nada. El año pasado, por ejemplo, se lo decía José Alberto, que podía ser la primera de muchas, y bueno, este año pues no es fácil, pero nos hemos vuelto a meter en una previa y ojalá podamos conseguir el meternos en el municipal, otro primera como fue el Villarreal. Y bueno, vamos a pelear y vamos a luchar por ello el próximo día 9 de octubre. Decir que agradecer también a todo el esfuerzo que han hecho los jugadores para llegar a esta final, a esta previa. Agradecer el esfuerzo al cuerpo técnico y a todos los colaboradores del Chiclana Club de Fútbol. Y bueno, ya que estoy con los agradecimientos, pues agradecer también a todas las empresas que ayudan al Chiclana Club de Fútbol durante toda la temporada, que sin ellos pues sería muy, muy, muy difícil llegar a donde estamos a día de hoy. Y bueno, y para nosotros pues es un orgullo representar ese músculo empresarial que tiene Chiclana ante toda Andalucía. Quiero también agradecer al Ayuntamiento de Chiclana y sobre todo a José Alberto Cruz, como delegado de Deporte, que desde que ha estado con nosotros pues siempre ha sido un apoyo incondicional en todas las gestiones que hemos intentado hacer con él y siempre ha intentado buscar una solución y nos ha dado una solución y se los quiero agradecer desde aquí. También pues quiero agradecer a José Antonio Medina y a Carol la posibilidad de poder hacer esta presentación en este lugar tan bonito y con un gusto increíble. Desde aquí pues quiero daros las gracias y la enhorabuena por tener este negocio tan bonito. Y bueno, invitar a todos a que este año sigáis al Chiclana Club de Fútbol, que nos apoyéis y que disfrutéis con el equipo. En un sencillo acto celebrado en el restaurante Safari Bigs, uno de los patrocinadores principales de este año se dio a conocer esta indumentaria en la que nos faltaron jugadores, cuerpo técnico, directivos, aficionados y representantes del Ayuntamiento de Chiclana, como el delegado de Deportes, José Alberto Cruz. Es un orgullo ver a un equipo como el Chiclana conseguir tantos éxitos. El año pasado fue mágico, Juan Luis, la verdad que recuerdo ese momento de impaciencia, de tensión cuando disfrutamos de esa Copa del Rey y esperábamos. Realmente aquí todo el mundo veía el trabajo que hacéis desde el equipo, desde el cuerpo técnico y toda la gente que os apoya. Y también cómo crecían los abonados, que este año queda todavía mucho recorrido y seguro que volvemos a tener cifras muy buenas de abonados y animamos a la gente. Hay que decir que cuando nos abonamos a un equipo municipal, un equipo de nuestro pueblo, es muy diferente a cuando vemos en esos partidos de primera. Son completamente diferentes. Y aquí se vive una magia, una magia y un partido tan natural y tan bonito que realmente el abonarse a un partido como el Chiclana, a un partido con un equipo como el nuestro, nos hace sentir muchísimo orgullo porque se ve que el esfuerzo es diario, que el esfuerzo es constante y eso al final hace mucha piña, une a la ciudad. Y estamos en una playa ahora mismo, que es la élite, es la élite del país, para presentar un equipo que tenemos que decirlo, para nosotros es también la élite, la élite del deporte y han llevado por bandera esas copas que han ido ganando. Enhorabuena por la Copa Andalucía. Y yo le he dicho a mis compañeras que se acerquen conmigo porque evidentemente el que podamos trabajar en equipo es lo que consigue que al final el Chiclana siga recibiendo ese apoyo por parte del Ayuntamiento. Hay que agradecer enormemente a todas esas empresas, a todos esos colaboradores que antes lo hablaba con Luis de Fibra Santi Petri, pero lo podría haber hablado con cualquiera de vuestros colaboradores. Es importantísimo el tener a esas empresas que están aquí, que apoyan, que disfrutan el deporte, que entienden la importancia de ser partícipe del deporte local y que al final os digo una cosa y con esto termino. El deporte será local, pero las victorias se ven mucho más allá de nuestra frontera. Así que enhorabuena. Fibra Santi Petri será el patrocinador principal del Chiclana Club de Fútbol. El objetivo del Chiclana es claro esta temporada tras haberse proclamado recientemente campeón de la Copa Andalucía y no es otro que el ascenso de categoría.